Es una lata el trabajar, por las mañanas te tienes que levantar, aparte de eso, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor, si hay amor. No, voy a empezar con esto, no. Espera, voy a retirar aquí la herramienta. Esto ya sabéis que le llaman en Navarra la rabiosa. La rabiosa, ¿sabéis por qué? Porque cuando le das, se te mueve todo el cuerpo, la rabiosa. Bueno, suele haber un concurso de lanzamiento de rabiosa también en Navarra. Las Navarra son muy de estos, ya, lanzamiento. El que más lejos la alarga es el que menos ganas tiene de trabajar, ¿no? Seguro. Bueno, hoy vamos a seguir, porque llevamos unos días, hemos cocinado unos días, con productos extremeños. Y hoy le vamos a meter candela a un lomo de ternera que se nos va a hacer la boca agua, vais a ver. Un plato fácil de hacer, pero exquisito, impresionante. Vamos a ver, me pongo la cabecita, ahí. Hay algunos que se me ponen a lado mío, cuando estoy sin gorro, pues cuando voy por ahí a los partidos de pelota. A parte, me gusta mucho la pelota, hay muchos viernes, muchos sábados y domingos voy a beber partidos de pelota por los pueblos, ahí en La Rioja, Navarra, en Guipúzcuas. Y estoy allí, lo de la taquilla, ahí con la gente, y me miran y da, yo creía que eras más alto. Y ahora les tengo que explicar que esto no es carne, ¿eh? Que esto es tranquilamente hueco y que estoy hasta aquí. Porque es que hay algunos, sobre todo los hombres, las mujeres no se confunden, pero hay hombres que se confunden bastante. Somos bastantes fallones, ¿eh? Bueno, mirad, tengo aquí los ingredientes bien sencillos. Un lomo bajo de ternera de Extremadura, aquí tenéis. Indicación geográfica protegida, consejo regulador. Y aquí el sello del consejo regulador, ¿eh? Lomo bajo. Esto es ternera. Podéis disfrutar de tres tipos de carnes de Extremadura. Que es la ternera, que es de 7 a 12 meses, ¿eh? De crianza. Entonces, este es un ganado que ha mamado leche de su madre y forrajes que están autorizados por el consejo regulador. Luego está el añojo. Y el añojo es de 12 a 16 meses. Y luego está el... A ver, tenemos ternera, añojo y de 16 a 32 meses, ¿cómo se llama? Novillo. Novillo. Novillo, se me había olvidado. Novillo, ¿eh? Ternera, añojo y novillo. La ternera de 7 a 12 meses, de 12 a 16 meses, añojo. Y el novillo de 16 meses a 32 meses. ¿De acuerdo? Bueno. Luego tenemos un excelente vino tinto, para que sepáis que no hay solamente Ribera de Duero o Ribera del Ebro. Tenemos Ribera del Guadiana, queridos amigos. Vino extremeño, importante. Con este vino vamos a cocinar hoy, ¿eh? Y también le voy a echar un traguito porque quiero degustarlo. Y luego, para acompañar, tengo aquí unos hongos salvajes. Unos hongos del monte. Mirad cómo son los honguitos. ¿Eh? Una seta imponente. Cebs, que le llaman los catalanes y los franceses. Cebs. Con cebollita y ajo. ¿Eh? Esto lo voy a poner salteado, a su lado, pero cuando tengamos la ternera marcada. Para marcar esta ternera, este sello se lo vamos a quitar, que viene... Nos lo han mandado de Extremadura, ¿eh? Para que lo cocinemos. Le quito este sello. Y aquí lleva una franja, que es la que notaréis cuando no veáis el sello y veis, esta franja es la que indica que es ternera de Extremadura. ¿Eh? Ternera de Extremadura. Con esta franja verde que tiene aquí. Bueno, el lomo este lo hemos deshuesado. Mirad. Le he quitado el hueso. La carne, ¿veis? Es rosita, no es roja, es rosita. La grasa es blanca, no es grasa amarillenta, que es la que marca que el ganó es mayor. Y yo siempre suelo probar un poquito de carne en crudo. Y entonces ahora mismo, y algunos estaréis diciendo, pero ¿qué va a hacer este ahora? ¿Qué va a hacer este? Algo que hago siempre. La carne, puntito de sal. Está bueno. Muy bueno. Muy buena. ¡Buah! Va a salir, en el horno ya va a salir bordado. ¡Qué buena está! ¡Qué rica! Muy rica, sí señor. Bueno, mirad. Lo vamos a hacer en el horno. Entonces, placa de horno, ¡qué buena está la carne! ¿Qué será? Retinta, morucha. Mira, ya sabéis que en Extremadura hay 800.000 hectáreas de encinares. 800.000 hectáreas de encinares. Y en esos encinares es donde pastan estos ganados. O sea, que os podéis imaginar que es un ganado que se alimenta con mucho fundamento. Come lo que necesita y lo que quiere. Porque tiene un montón de terreno y terreno importante. 800.000 hectáreas de encinares. No os olvidéis de lo que os acabo de decir. Ahí sí que tiene jamada estos. Mirad. Sazonamos. Le voy a poner sal de esta parrillera gordita. ¿Eh? Así. Como es un buen pedazo de carne, hay que salarlo bien, ¿eh? Ahí. Luego le damos la vuelta y también le ponemos sal por esta parte. ¿Eh? Así. Bien. Ponemos la carne aquí, en la placa de horno. Le ponemos... ¡Esp! Se me ha caído la tapa. No pasa nada. Un poquito. Así. De aceite virgen extra. ¿Eh? Como tres o cuatro cucharaditas, ¿eh? De aceite virgen extra. Tres o cuatro cucharadas. Mirad. Qué gracioso queda el asunto. Ahí, le ponemos un buen chorrito, como un vaso bueno de vino y otro buen vaso de caldo. Así. Un poquito más del vinito le voy a poner. Ahí. Nos vamos al horno. 200 grados el horno, horno fuerte. Y primero 20 minutos lo sacamos. Le miramos, habrá que añadirle otro poco más de vino y otro poco más de caldo. Y otros 20 minutos. Con un poco de tiento, quieto ahí arriñano. Que no se te caiga nada. Bien. Nos vamos al horno. ¿Eh? Ahí se va a hacer la carne, se va a hacer muy bien por fuera y se va a quedar jugosita, rosita por dentro. Eso es lo que nos interesa. No nos interesa una carne, por ejemplo, yo he dicho 40 minutos, 20 y 20. Si lo tenemos una hora, hora y cuarto, se nos va a hacer bien toda la carne. Pero luego va a estar siempre más seco, ¿eh? Eso por una parte. Y ahora, si me ocurre, probar. Va a probar. Hay que probar porque no he probado nunca todavía. Este vino, consejo regulador de la denominación de origen Ribera del Guadiana. Un Criarca, Extremadura. Vamos allá. Vinito. Ahí. Bueno, el primer golpe, ya sabéis que siempre es la naricita. Aloma tiene muy bueno. Luego, poseéis el vaso, la copa, lo movís un poco así. Y así va a reflotar ahí todos los olores, aromas y sensaciones. Que te vuelven a tratar para la nariz hasta adentro. Cuando lo mueves así, te entras adentro. Y ahora hay que probar, poquito. Todo el cuerpo, todo el cuerpo, reacción, perfecto. Un gran vino, sí, señor. Vinos de Extremadura. Me alegro mucho de que empiecen a aparecer por los mercados. Vinos de... Que no estemos siempre con lo de siempre, ¿eh? Que no sean tres zonas, tres comarcas en España. Que tengamos mucha variedad. Y ahí está el gusto y la calidad. Bueno. A vuestra salud. Trajito y vamos a esperar un ratito. Recuerdo aquel ayer que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Vaya espectáculo, ¿eh? Vaya espectáculo. Vamos con el caldito que hemos dicho antes. Han pasado 20 minutos. Un poco más de caldo. Un poco más de vino tinto extremeño. Ahí le voy a meter ahí una buena ración. Y ahora le vamos a dejar aquí otros 20 minutitos. Pero el aspecto ya es sensacional. Ahí está soltando sus jugos. Luego haremos la salsita. Yo ahora voy a preparar la guarnición. Como tenemos un poquito de tiempo, retiro el vinito tinto. Aquí me queda para echarle un par de vinitos. Luego a la hora de comer. Tengo aquí, ¿veis? Los hongos, la cebolla y unos dientes de ajo. Dos cebollas y dientes de ajo. Bien. Ponemos una sartén en el fuego. Apagamos el seguro. Encendemos el fuego. Ahí. Le ponemos en ese fuego chorrito de aceite virgen extra. Le ponemos como tres o cuatro cucharadas. Tres o cuatro cucharadas. Bien. Ahora, la cebolla cortada en juliana fina fina. La cebolla en juliana fina. Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser como las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies. Voy a morir. Voy a morir. La cebolla. Abundante, ¿eh? Igual con esa va a valer. Sí. Yo creo que con esa va a valer. O sea que una cebolla o cebolla y media, ¿eh? Dos es un poco demasiado para lo que voy a poner. O sea que esto lo recojo y ahora lo aprovecharé yo en otra cosa. Vale. Los hongos, mirad, están limpios los hongos. ¿Veis? Los rabitos limpios, ¿eh? Están limpitos los rabitos. Así, como veis. ¿Eh? Están limpitos. ¿Qué hacemos? Los vamos a hacer en trozos un poquito hermosos. Esta que me mande en cuatro. Y esta es así, en dos. ¿Eh? Los grandecitos en cuatro. Ahí. Y las pequeñas en dos. Ya está. Así mismo. Ahí. Vamos a dejar que se dore un poquitín la cebolla, ¿eh? Que luego siempre sale todo más sabroso. Así. Así. ¿Alguna más? Venga. Yo creo que con esto, ¿sabes? Me vale. La cebollita. Ahí. Cucharita de palo, como siempre. Así. Y ahora, en cuanto dore un poquito más, le voy a poner un poquito de sal. Para ayudar a que sude antes la cebolla, que suelte antes su agua la cebolla, ¿eh? Así. Siempre que le pones un poquito de sal, suda antes, ¿eh? Suelta más rápido el agua que tiene el líquido. Bueno, tenemos la cebolla ya pochadita. Y ahora le ponemos los honguitos. Los honguitos que habéis visto que hemos puesto unos trozos majos de hongos, ¿eh? Para que aquí ahora se vayan haciendo con la cebollita y el ajo, el aceite y la sal. Bien. Tenemos los hongos en el fuego. Ahí está. Perfecto. Un poquito de sal a los hongos. Y ahora vamos a esperar. Moviéndolo, salteándolo de vez en cuando, moviéndolo con una cucharita de palo. En 10, 12 minutos esto está hecho. Y otros 15, 20 minutos más nos falta para la carne. O sea que si me esperáis un poquito, tendremos ya la carne adelantada. Con el jugo que suelte ahí ahora, aparte del vino y el caldo, lo pasamos en una cazolita y lo ligaremos. Con un poquito de harina de maíz diluida en agua, engordamos un poco de la salsita. Cortamos unos filetitos que va a estar rosita por dentro y nos vamos a chupar los dedos con esta carne extremeña que ¡hija! ¡Hijaos! Queridos amigos, mirad qué aspecto, ¿eh? Yo es que estamos aquí cortando ahora mismo, adelantando un poco el trabajo y es que esto no me digáis que no es una locura, vamos. Esto no es, esto es una locura. Voy con la tajadita más, venga. Venga, que hoy os voy a poner el gorrito. Diréis, ¿cuánta cantidad hoy? Pues sí, la verdad es que sale mucho. Pero nos han mandado los extremeños este pedazo de carne, lo he querido hacer entero para que luzca bien, ¿eh? A ver, lo paso en la placa. Esto se puede comer, hombre, hoy lo vamos a comer caliente, pero que sepáis que en frío eso queda riquísimo, en frío, como si fuera un embutido, ¿eh? Así. Ahora tenemos aquí los hongos, mirad. Ya los tengo calentitos, a punto, perejil picado y estos están listos. Perejilito picado y los hongos listos. Los ponemos los hongos aquí. Así. Terrible. Terrible, ¿eh? Esto os animo a hacerlo en casa porque es muy fácil. ¿Habéis visto qué fácil se hace, eh? Se manipula muy bien. ¿Eh? Oh. Y huele. Este sí que huele. Este tiene que llegar hasta las casas, yo creo, ¿eh? Hasta las casas tiene que llegar. Lo bien que huele. Bueno, los honguitos. ¿Qué nos falta? La salsita. Tenemos hirviendo aquí, ¿veis? La salsa, todo el jugo que le hemos quitado a la placa. Y tengo aquí un poquito de, como os he dicho, harina de maíz, sécula de maíz, diluida en agua fría. Así se diluye muy bien en agua fría. Y ahora, para engordar esta salsita, la añadimos así a poquitos. A poquitos, hasta darle el espesor que creamos interesante, ¿eh? Hirviendo siempre, ¿eh? En caliente. Siempre en caliente. Y allá va. ¿Qué voy a hacer? Olvidarte no puedo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, amá! ¡Qué tristeza me da recordar el ayer cuando todo Venecia me vino a buscar! ¡Qué profunda emoción, qué callada quietud, qué distinta es Venecia, si me faltas tú! Lomo de ternera al horno. Ingredientes para cuatro personas. Un kilo trescientos gramos de lomo de ternera. Un cuarto litro de vino tinto, ribera del Guadiana. Un cuarto litro de caldo de carne, medio kilo de hongos, una cebolla, dos dientes de ajo, harina de maíz diluida en agua, aceite virgen extra y sal.